¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. A ver, tu abuelo Bicef murió, nos quedamos solas, tu mamá se... Catalina se casó con Emilio y tu abuelo Orlando exigía un heredero, quería que le dieran un nieto, pero Catalina no podía quedar embarazada y estábamos desesperadas. ¿Y qué? ¿Fingieron que estaba embarazada? Sí. Catalina empezó a usar una panza de embarazada. ¿Quieres saber la verdad? Muy bien. Entonces yo te diré la verdad. Cuando Leticia se enteró de que Emilio tenía otra mujer y que encima esa tipa estaba embarazada, enloqueció. Perdió la cabeza. Yo no sabía de que tú no estabas embarazada. Yo también me creí ese cuento de tu barriga falsa. ¿Qué me iba a imaginar que...? Pero yo no tengo nada que ver y no voy a permitir que me echen el pato a mí de algo tan bajo.